Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gustan, sigan, con movimientos sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Um sábado na balada, a galera começou a dançar. Bueno chicos, despedimos esta nota una vez más encontrándonos acá en el mejor club nocturno, Mocha Club Multiespacio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.